Eres un campeón en tu país y tienes más de 40 victorias en donde nadie ha podido derrotarte. Tu meta es conseguir un cinturón mundial y convertirte en un campeón del mundo. Pero después de que nadie te ha podido ganar en varios años, tienes que enfrentarte al reto más importante de tu carrera, y es quitarle el cinturón a un mexicano en su propia casa. Después de ganarle a decenas de rivales, buscas el cinturón mundial nada más y nada menos que contra 3 estrellas. Julio César Chávez, Félix Tito Trinidad e Ike Cuartey, lo que hace que alcanzar la meta de ser campeón sea aún más difícil. Esta es la historia del campeón argentino que se atrevió a venir hasta la misma Ciudad de México para quitarle el cinturón al boxeador más grande de los Estados Unidos mexicanos. Él es Alberto Cortés. Alberto Cortés, nacido en Córdoba, Argentina, el 24 de septiembre de 1963. Alberto de las Mercedes Cortés es un boxeador argentino que empezó su carrera deportiva desde muy pequeño. Creció en una familia en donde les gustaba boxear, y desde muy chico entró a un club en donde aprendió a boxear. El club era el Cucheta Boxing Club de Petrini, en una localidad llamada Altagracia, en Argentina. Alberto Cortés empezó a mostrar habilidades para el deporte, y así empezó su carrera deportiva, carrera que empezó en agosto de 1983. Desde ese año empezó a derrotar a todos los rivales que se encontraba. 1983-84-85, a todos los había derrotado. En 1986 seguía por la misma línea, haciendo todas sus peleas en Argentina. El 87 y el 88 serían lo mismo. Para este momento, ya había alcanzado a ser campeón de Argentina, y también campeón sudamericano. Esto de la WBA. 44 rivales derrotados con un promedio de knockout del 49%. Alberto Mantequilla Cortés, efectivamente un peleador en guardia zurda, aunque también puede pelear del lado opuesto, del lado contrario. Ya el argentino para este momento no tenía rivales en Argentina. Su dominio en la categoría super ligero era evidente. Recorriéndose en los años 80, la mayoría de Argentina, su popularidad crecía, así que lo más indicado sería ir por el título mundial. Esa última pelea contra Américo Ramón Paulino, sería la que lo encumbraría para tener la oportunidad de pelear por el título super ligero de la WBC, oportunidad que estaba esperando hacía muchos años. Pero simultáneamente y mientras este hombre crecía en su carrera deportiva, en México también había un hombre que había conseguido todo lo que había querido hasta el momento. Estamos hablando de que para 1989, Julio César Chávez tenía un récord de 67 peleas, en donde ya había superado el récord de 65 victorias consecutivas de Nino Benvenuti. Julio César Chávez tenía 67 victorias, la mayoría de ellas por knockout, y para este momento ya había derrotado hombres de la talla de Rocky Lourish, Edwin Rosario y Roger Mayweather, a quien le había quitado el cinturón peso super ligero en mayo de 1989. Julio César hacía varias peleas al año, así que para noviembre del 89 ya había hecho 5 encuentros en ese mismo año, haciendo dos defensas de su título mundial, esta última contra Sammy Fuentes. Julio César Chávez era un hombre que había conseguido el cinturón del peso super pluma de la CMB, y para estos momentos se encontraba en la categoría de super ligero, en donde un argentino en Sudamérica quería convertirse campeón mundial. Este argentino nada más y nada menos se tendría que enfrentar, contra el mexicano que venía rompiendo récords, y que era imparable para ese momento. El argentino tuvo la osadía de ir hasta el mismo México para enfrentarse contra el César del boxeo. Muchos dicen que un boxeador hasta que no enfrentó un mexicano, no podía hablar mucho sobre su carrera deportiva. En la otra esquina, el actual campeón mundial de 63 kilos, 500 gramos, de México, Julio César Chávez. Así se recibe a los ídolos. El Palacio de los Deportes de Ciudad de México sería el escenario que vería una nueva defensa del título super ligero de Julio César Chávez el 16 de diciembre de 1989. El argentino tenía las ganas de ser campeón mundial, pero quién sabe si el bagaje es suficiente para enfrentarse de un hombre de la talla de Julio César. Sin embargo, el argentino sacó la valentía y se fue hasta la propia capital de los estados mexicanos para hacerle frente a Julio César. La pelea empezaría con un argentino que no se le escondía al mexicano. No sabemos si era valentía o si era desconocimiento de lo que tenía Chávez en los puños. El argentino que ya empieza a sangrar por la nariz en este que es apenas el amanecer de la pelea. El argentino no era muy contundente con los golpes. Le faltaba tal vez potencia al momento de pegar, pero eso lo vendría a saber cuando un mexicano le pegara verdaderamente. En varias ocasiones, y sobre todo con la mano izquierda, el peleador argentino sí ha llegado al blanco a Julio César, y en este son, así va a terminar el primer round de la pelea. Aunque 44 victorias parecen suficiente para un argentino, en esta ocasión serían pocas ante Julio César Chávez. El primer round pasó muy calmadamente, pero en el segundo asalto, el argentino ya empezó a sentir los golpes de Julio César. Y bien preparado, en la derecha, entró como un relámpago de Julio César, la cara ya maltratada de Alberto Cortés. A la derecha, y luego la izquierda hacia abajo, en el camino con el codo, a la derecha, Julio César entrando, a la derecha arriba, está ahí, a la derecha arriba, no falla. No pasó mucho tiempo, ni siquiera nueve minutos de que había empezado la pelea, y en el round número 3, Alberto Cortés, el argentino, sintió una combinación contundente de Julio César, que lo tiró al suelo, perdiendo por docaut esa pelea. Lo que han venido, es la derecha, en toda la extensión de la palabra. Este no es un bulto, y Julio César está apretando, y aquí se va a la lona, y aquí la reanuda, y lo deja fuera de combate. La osadía de ir hasta México a pelear, terminaría en una vergonzosa derrota, en donde perdió en el tercer asalto contra Julio César. Así, el mexicano extendía su récord a 68 victorias, siendo este el récord más largo de toda la historia hasta el momento, alargando su récord que vendría a ser algo histórico. Alberto Cortés perdía la primera oportunidad de ser campeón mundial, sin embargo, se devolvió con las ganas de volver a pelear nuevamente por un título, para hacer diferentes peleas y buscar la oportunidad de otro título mundial. Tres años más tarde, volví a tener la oportunidad por un cinturón, esta nada más y nada menos, que contra otro grande del boxeo mundial, y uno de los más importantes boricuas de toda la historia, quien es Félix Tito Trinidad. En octubre de 1992 se enfrentaría al argentino contra el boricua, esta vez en París, Francia. Félix Trinidad no tuvo compasión con el argentino, dejó al descubierto que no se encontraba preparado para un cinturón mundial, y lo derrotó también en el round número 3, mandando al argentino con otra frustración para su casa. Alberto Cortés era fuerte y no se daba por vencido, así que siguió buscando la oportunidad por un cinturón mundial, y en el transcurso de un año hizo 12 peleas en Argentina, ganando los dos encuentros siguientes, para tener una nueva oportunidad por un cinturón mundial. Esta vez ya era la tercera, en la división de welter de la AMB, su rival sería otro grande africano del boxeo, esta vez contra el ganés Ike Huartey. En octubre de 1994, el argentino sumaba más de 65 victorias en toda su carrera deportiva. El habilidoso peleador ganés no guardó clemencia con el argentino, lo dejó llegar hasta el round número 5, en donde le ganó al argentino, noqueándolo en la tercera oportunidad que tenía por un cinturón mundial. El argentino quedaba en evidencia y tal vez no estaba preparado para un cinturón mundial, pero si era un peleador valiente que tenía muchas victorias en su carrera deportiva, y que se le iba entre las manos, la oportunidad de ser campeón mundial esta vez por una tercera ocasión. El argentino esta vez extendió su carrera hasta el año 2000, en donde hizo su última pelea contra Carlos Valdomir, retirándose con un total de 85 peleas, en donde consiguió 71 victorias y 13 derrotas, aunque el argentino no fue capaz de ser campeón mundial. Hoy guarda con orgullo en su corazón, el haber peleado contra tres leyendas del boxeo, diciendo que se siente orgulloso de haber sido boxeador, oficio que volvería a ser si volvieran a ser. Si te gustó este video suscríbete, para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.